Se acabaron las drogas en esta casa, mijo. ¿Dónde está mi ampleto? ¿Dónde está mi ampleto? Me tocó venderlo para pagar la gasolina, mijo. ¿Cuánto le quedó? ¡Carlos! ¡Venga, mío, cuchón! ¡Rápido! ¡Basta! ¡Marica, arranca! ¡Aquí, marica! ¡Vendelo, prendelo! ¡Marica! ¡Hazla, rápido! ¡Subite, huevoso! ¡Subite! ¡No! 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 ¡Zaniel, no! ¡V практически! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, don Miguel, para nosotros es claro que usted no tiene problemas de solvencia económica, pero nuestra tarjeta exige una rigurosa verificación de sus ingresos y el origen de los mismos. ¿Y es que mi plata no le vale o qué? Don Miguel no es eso. Lo que pasa es que sus papeles no logran demostrar sus ingresos y desafortunadamente su tarjeta ha sido negada. Vea, doctor, yo lo que siento es que hubo un error de mi parte. Yo debería haber venido la semana pasada y hablar personalmente con usted. Don Miguel, esa es una decisión de Bogotá. Venga, explíqueme una cosa, doctor. ¿A quién es el que no le gusta mi plata? ¿A usted o a la gente en Bogotá?